Hoy queremos mostrarte esta casa villa, completamente nueva y con una estructura de dos niveles. Está ubicada dentro de un complejo cerrado, en la zona alta de Jarabacoa, La Vega, República Dominicana. Esta villa se ofrece completamente amueblada, con muy buen gusto. Precio, 390 mil dólares. Descripción general. 3,441 metros cuadrados de solar. 229 metros cuadrados de construcción. Espacios muy bien distribuidos. Tres habitaciones con sus respectivos baños y baño para uso exclusivo de las visitas. Chimenea. Sala de estar. Terrazas con vistas impresionantes. Áreas verdes recreativas. Dos parqueos, con disponibilidad de espacio para estacionar más vehículos, por ejemplo, los de las visitas. Amplia sala. Amplio comedor. Cocina espaciosa. Sago Rater Fall. 24 horas estrictamente controlado con garitas de acceso al complejo, cámaras en todas las áreas y motorizados. Si necesitas más información, estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.